En la libertad existen 150 puntos afectados por las lluvias e inundaciones. El gobierno regional informó que 18 empresas trabajan en la rehabilitación de carreteras, puentes y centros de salud, pero falta presupuesto para culminar las obras. En la libertad, hasta el momento se han invertido 40 millones de soles para las labores de rehabilitación. Sin embargo, aún existen 150 puntos afectados por las lluvias que necesitan ser intervenidos. Así lo informó el gobernador Luis Valdés. Hoy tenemos más o menos 50 puntos de intervención de manera paralela en la región de Libertad, sobre todo en zonas que han sido afectadas. Pero faltan 200 todavía. Todavía faltan 150 que creemos que estos recursos que están dentro del plan de inversión lleguen para poder activarlos de inmediato. El gobernador de la Libertad señaló que se han contratado a 18 empresas que trabajan de manera simultánea en 50 puntos críticos, como carreteras y puentes, además de infraestructuras, centros de salud e instituciones educativas. Recibimos 15 millones. Esos 15 millones han sido distribuidos en 18 intervenciones. Hemos recibido 25 millones también más para rehabilitar unas vías, sobre todo al interior de la región. También están en proceso de licitación. Creculamos que entre mañana y pasado eso se debe estar adjudicando para en las próximas semanas empezar las horas. Valdés espera que tras la aprobación de la ley de reconstrucción, el gobierno central envíe el presupuesto necesario para culminar la rehabilitación en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!